Hola de nuevo, aquí estoy para enseñaros un vídeo de compras que he estado haciendo en estos últimos meses, tanto en Deli Plus como en Infrocher. Así que nada, si os interesa pues quedaros a ver el vídeo. Bueno, voy a empezar primero con las compras que hice en Deli Plus y bueno, son la mayoría temas de geles de baño y tal, y una cosita de maquillaje también, porque me estoy controlando últimamente, no comprar tampoco demasiadas cosas de maquillaje porque ya tengo bastante y no quiero que se me caduquen ni que se me pongan malas, en fin. Bueno, lo primero es este gel hipoalergénico para pieles atópicas. ¿Qué diréis? ¿Por qué lo compras si no tienes la piel atópica? Pues por probarlo. A ver, es un gel en aceite, veis que es súper líquido, es aceite de hecho, es muy barato y otros gels que hay indicados para este tipo de acepciones que se compran en farmacia y para farmacia son carísimos, así que como buena alternativa a ellos pues lo veo genial. Trae 500ml como todos los botecitos estos y bueno, lo único que no me gusta de este gel es el olor que tiene, porque como no lleva perfume, no huele a nada, no huele a algo así rico y no me gusta mucho el olor que tiene. Vamos, lo llevo gasto por aquí, entonces pues bueno, cuando lo gastes pues no lo volveré a comprar por eso. Y ya pasando a otro tipo de gel, pues este, relajante, que es con lavanda, también de la misma línea del iPlus y tal. Este me encanta usarlo por la noche, porque pone que es una fragancia relajante que te aporta calma y armonía. Bueno, pues tanto como calma y armonía, por lo mejor no, pero es que huele muy bien y la verdad es que es una fragancia muy muy propia para cuando nos vamos a acostar. Así que este, además que no es el primer botella que pruebo, que ya lo había probado antes y me gusta muchísimo. Otro gel que compré. Este de monobotas, de vainilla, que bueno, se lo he visto, por ejemplo, se lo vi a Robin por ahí y a otras chicas más también que sigo por ahí por el YouTube, así que nada, pues también he caído. Además como tengo una leche corporal de botella verde de vainilla, pues es un compañero, por así decirlo, perfecto. También tengo colonias de vainilla, así que más vainilla y más vainilla. Es un gel que huele, bueno, fantástico, ya muchas de vosotros lo conoceréis. Es un gel crema, por eso es así espesito. Y de champú, pues me compré el Aqua Light de Pantene, que me lo recomendó una de mis suscriptoras y te tengo que dar las gracias, porque sí, pone que es un champú nutritivo ligero. Me dijo ella que me lo comprara porque no engrasaba, ni apelmazaba ni nada. Yo ya que estaba como un poco negada a gastar dinero en Pantene, y la verdad es que con este me ha ido genial. De hecho, de todos los champús que tengo actualmente, es con el que más me dura el pelo limpio. Y cuando se me gaste este, es que, vamos, pienso ir a comprar otro. Vamos, muy mal me tiene que ir, o que mi pelo se acostumbre a él, o que también me pasa, para no volver a comprarlo. Y lo voy a repetir con el Pantene este. Así que, muchas gracias. Que venía otro peine con este, porque este es el de, bueno, el de típico para cardar y tal, con el pinchito. Venía otro, más típico peine así, de toda la vida, pero bueno, lo tengo en la casa del pueblo, así que os enseño este. Veis, pues un peine, no sé, bien. Barato y bien. ¿Qué más voy a decir de un peine? Y otra cosa que caí porque me entró por los ojos, vamos, que fue este cepillo, que es un cepillo, como veis, de cerdas de estas de bolitas de plástico, que se supone que se llaman cepillos neumáticos. Porque, bueno, son muy blanditos, no me tira del pelo, y lo que más me gustó, el color que tiene y el tacto que tiene, porque es lila, y a mí el color lila me encanta. Y el tacto es como súper suave, ¿eh? No es plástico de este chungo, es súper, un tacto súper suave. Es de Deli Plus Profesional, y no sé si costaba dos o tres euros, este. También lo hay, este en chiquitito, que viene conjunto con otro que es como más tipo peine, ¿no? Más estrechito y tal. Y los veo perfectos para llevarlos en el bolso, los que son de tamaño más pequeñitos. Y de mi maquillaje, pues lo único que me compré fue la Sombra Platinum, que ya estaréis cansados de verla, que esta es el número 8, ahí lo veis. Es este amarillito, y bueno, pigmenta muchísimo, y tiene muchísimos reflejos. Tiene muchísima purpurina. Además, una purpurina que se ve de color plateado, porque la sombra es más tirando amarillo dorado y la... el glitter que le han puesto es en plata, entonces... hay que tener mucho cuidado cuando la aplicas que no se te caiga por aquí, y ese tipo de cosas. Solo la he probado en seco, no la he probado en mojado, y en seco, sin prebase, no me aguanta nada. Es decir, ni dos horas y ya se me ha hecho el pliegue aquí. Comprebase aún tampoco la he probado, porque solo la he usado una vez. Para iluminar hay que difuminarla mucho, porque si no queda muy cantosa, y sinceramente creo que a este tipo de sombras se le está dando mucho más bombo para lo que realmente son, bajo mi punto de vista. Hay muchas otras sombras por ahí mejores, que pueden costar más o menos lo mismo, o más o menos. Y para mi gusto, son de mejor calidad y de más posibilidades de uso que esta. Es decir, esta no es una sombra para usarla todos los días ni mucho menos, por lo menos a mí no me gusta para eso, porque tiene demasiado brillo. Y por el precio que tiene, pues yo estoy un poco arrepentida. Vale que tiene 4 gramos, pero quizás una sombra, aunque hubiera sido más pequeña, o que me hubiera costado un poco más cara, pero de otro color y tal, me hubiera gustado más. Así que, bueno. Simplemente deciros eso, que no os volváis como locas con este tipo de sombras. Si pudiera volver atrás, quizás no lo hubiera comprado. O hubiera cogido otro color, no sé. Bueno, y ya voy a pasar con lo de los productos de Yves Rocher, para que no salgan un poquito en el vídeo. Casi todo son cosas para el baño. Y bueno, este mes ha sido... este mes y... bueno, estos dos meses quizás para mí han sido los meses de los geles de baño. Tengo geles de baño para... dais regalar. El primero, que ya lo conocéis de otros vídeos míos, es este, que es de Flor de Tiaré de la Polinesia, de la colección esta de Jardines del Mundo. Estos botecitos a mí me parecen muy, muy prácticos, porque son muy planitos para llevarlos de viaje y tal. Parece que nos vamos de viaje todos los días, en fin, porque siempre decimos para llevarlos de viaje, para llevarlos en el bolso, es bien. Pero... que son muy manejables estos botecitos. Traen 200ml. Este gel es que me encanta, no voy a centrar mucho en él, porque ya lo describí en el vídeo anterior de productos terminados y yo que sé. Es una pasada ducharte con él. Bueno, otro de la misma línea es este, de Ylang Ylang. Huele también muy, muy bien, pero... para mi gusto, huele más intenso que el anterior. Costaban 2,70 y estaban de oferta a 1,50 cada uno. Así que genial. 1,50... porque es que además de este tipo de geles, es lo mismo que he dicho en otros vídeos, que es que con un poquito hacen muchísima espuma y huelen... genial. Bueno, y haciendo juego con ese, me compré este que es de manos, también de Ylang Ylang. Este trae también 200ml. Fijaros la diferencia de bote y al final trae lo mismo. Es de manos y tal, pero ahora me pongo a mirar la composición y es la misma, es decir, este bote y este bote son exactamente el mismo producto, en distintos botes y a este le han llamado jabón de mano y a este le han llamado jabón de baño. Entonces comento simplemente para que lo sepáis. El jabón de mano a mí me ha costado 1,90 y el de ducha 1,50. Sin embargo son el mismo producto en envases distintos. Así que si ya tenéis un envase de este tipo con dosificador y queréis este gel, podéis, si queréis, podéis comprar este bote, que os va a salir más económico y vaciarlo en el bote que tengáis. Estos tres, que son de la línea Bio, los tres es un lote que han hecho los de Yves Rocher, que si te compraban los tres, pues te regalaban también la esponjita de baño. Que este tipo de esponja, pues son las que yo suelo utilizar. O sea, este que es de manteca de carité. Este el lote entero me ha costado 4,50 y sin la oferta que tienen ahora costaría 11,80. O sea que el ahorro es bastante importante. Por eso también he aprovechado y me he surtido de geles, porque yo tampoco es que suelo hasta haciendo pedidos a Yves Rocher todos los días. Este es de Malva, que este tengo un montón de ganas de probarlo, pero lo mismo, no lo he abierto todavía para no tener otro bote de gel abierto. Y ahora pasamos al que es así más distinto, que es el de aceite de argán, que es el que he probado. Es bastante más líquido que los otros, aunque no deja de ser un gel, es decir, no es un aceite como el que os enseñé del Iplus. Y este pues me gusta mucho, huele muy bien, hidrata, en fin, creo que ya casi todas conocemos los beneficios que tiene el aceite de argán. Y una de las cosas que más me ha gustado de estos geles es que el 99,4% de ingredientes son de origen natural, no tienen parabenos ni conservantes, ni colorantes, que no sé por qué lo ponen solo en inglés, pero ahí está. Entonces, este tipo de geles a mí me gustan muchísimo. Porque, bueno, puestos a ducharnos, mejor se son con cosas naturales, ¿no? Y otra cosa así de higiene, pues este champú, que es el primero que pruebo de Yves Rocher, un champú purificante, que es de ortiga, para cabellos grasos, y trae 200ml, costaba... Costaba 6,10 y a mí me ha costado 3€. Entonces, por 3€, pues lo veo bien, por 6,10, pues lo veo caro, sinceramente, para la cantidad que trae. Vale, pues este champú es el que usaba cuando me lavo el pelo, que me lo he lavado hace dos días, para que podáis ver más o menos cómo me deja a mí el pelo. Ya por aquí lo empiezo a tener graso, y eso que no me he echado ni acondicionado ni nada después de lavármelo, lo único que he utilizado es el serum iluminado de Deli Plus. Pero por lo demás, bien, me deja el pelo bastante sueltecito, y lo único que no me ha gustado este champú, lo único, es el olor. No es que te eche para atrás, pero es que huele a ortiga. Pero vamos, por lo demás, muy bien. Por el precio de 3€, sí lo volvería a comprar. Si no lo encuentro desafiado, no lo volvería a comprar. De todas formas, es el primer champú de Yves Rocher que pruebo, y me gustaría también probar otros, ¿no? Sobre todo que huelan mejor. Y seguimos. A ver, tiene almerca y tal, y es para manos y uñas, 75ml. Tiene, o sea, cuesta, costaba 3,20 y a mí me ha costado 1,92. Bueno, aunque lo hayan cambiado, o sea, aunque el packaging sea distinto, yo así, desde fuera, me recuerda mucho a la otra que había gastado yo de Arnica, que os lo saqué en el primer vídeo de productos terminados. Esta aún no la he estrenado, porque tengo todavía un poquito de la crema DS en para manos, entonces hasta que no gaste la de Essence, pues no voy a abrir esta. Pero vamos, creo que me va a gustar. Por eso, porque es que me recuerda totalmente a la Darnica, vamos, que ya he gastado. Y lo último que tengo en este pedido son estas dos mascarillas, que esta es una purificante con ácido salicílico, y este, pues, es un lote de peeling vegetal y la mascarilla. Como podéis ver, no he probado ninguna de las dos todavía, y, bueno, mmm... No sé cómo me van a ir, pero por el precio que tienen, está genial, vamos, esto me ha costado 1€, y este me ha costado... 0,85 creo, es que no encuentro aquí. Sí, 0,85. Son para un solo uso, bueno, estos son para dos, esto da para dos usos, y este para un solo uso, pero por 0,85 la verdad que lo veo bien. Cuando la use, pues, ya os contaré. Esas han sido todas mis compras de estos últimos meses, espero que os haya resultado interesante, a pesar de tanto bote y tanto bote, y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Un beso.